ahora tenemos que matar esta perra que tal gente yo soy donde del pool este es un nuevo gameplay es enserio esta es rabando no que hice no se me me lo estrangule pensaba que le iba a cuchillar con el cuchillo y iba a perder una cuchilla por las wey ahora si vamos a avanzar ya pero esto es una cuchilla por las weyas porque ese zombie no merecia usar daga no es verdad no merecia es un corredor normal y comun y corriente osea no merece no merece la muerte digna que joe le puede dar porque es una weyas fome yo le preste este juego a bel porque me lo ha estado pidiendo mucho tiempo y me tiene las bolas llenas hinchaditas no hago caso no hago caso ya que hago con este zombie tienes que lo cuchillo es normal si si es normal si ve y apuñálelo por detras por detras papá por detras eso es eso es resiste no 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 te resistes hija mia hija mia siente el poder del señor veamos veamos con el oido superficial de joe oh chucha hay un chasqueador ahi oido super anal de joe este lo voto no exacto exacto para allá bebe para allá bebe exacto exacto asi me gusta puta madre no escucho asi me gusta asi me gusta bebe hijo de tu ah no si si hay que ser un poco cerca porque son ya esta van a venir hacia ti esos zombies son demasiado inteligentes porque soy isus no sabes porque son demasiado inteligentes el otro dia les pregunte a uno de ellos cual era la raíz cuadrada de 2 ya a ese sabes como vas a hacerlo como? aca si tienes que usar balas a ese le pegas y todos van a venir y uno por uno los mata porque ya no te atacan por todos lados pues si? si osea no entiendo que hago? a ese pegale lo disparo? esperate 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 es es como se llama eso? chasqueador chasqueador chucha que hago? o sencillamente este disparale esta detras no? esta detras no? o esta mirando no tiene estado a ver no tiene ojo y que paso si me acerco lentamente no huevon no huevon vas a perder pegale disparale 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 huevo disparale como sabes que no? perra ya ahora y agarre una bomba molotov que rico bebe sabes que vamos a hacer ahora? no 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 vete la escalera no 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 izquierda 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 no 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 aca te tienes que quedar porque aca pasas a la otra fase no importa en serio huevo vamos a morir no jesus no es solo es solo es solo una botella es solo una botella es solo una botella no había esta huevada este con piezas esa era en la caja fuerte esa era la caja fuerte si vamos por la caja fuerte no jesus no no coño jesus no jesus no ve a la siguiente soy mas experto ahora siguiente campaña jesus siguiente campaña no si jesus si hijo mio esta seguro? si jesus si si jesus que pasa si no quiero no jesus no seas asi no jesus no no jesus no es el carajo muerto corseps cordyceps mierda había oh hay un pinche zombie entonces esto no 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 jesus tu eres un porrón jesus quiero embarazarme de ti le voy a botar aca tengo un día tengo un día bolota bolota en el infierno hijo mio arde ardan basuras ardan en el infierno no 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 dispare solito se muere a ese si disparale disparale termino esta termino termino ah mira como arden ya saben chicos aseguro se ver termino los de mas videos de jesus en su canal termino termino los mate despues de dos horas . . ¡Suscríbete al canal!